Porque en la legislatura se crea el Día del Recolector de Resuidos. Mirá. Lo que estamos conmemorando es la dignidad, es el coraje, son las agallas, es la esperanza de vida, es ponerse la familia de oro en cualquier circunstancia que Maxi me presente. Cuando el sindicato habló con Maxi, lo primero que Maxi le dijo es yo quiero seguir trabajando para poder alimentar a mis hijos. Él sueña con volver a trabajar y a enfrentar la vida con valores y con el coraje que siempre tuvo. Uno tiene el pensamiento que todos los políticos son iguales, que solamente poner una elección, una campaña, levanta a los chicos que se han olvidado y después de su vida. Así que Gustavo, en nombre de la actividad, le agradecemos y seguramente el día que se entra en este proyecto va a haber miles de camineros, de colectores, apoyando en la iniciativa y vaya a ser recordado por siempre y por los camineros. Él también me dijo que en estos tres días en que se lo daban prácticamente por muerto en el Estado Legislativo, algún alumno llamó y le dijo vos tenés que volgarte porque vos tenés una misión que cumplir acá. Y claramente, la misión que tiene que cumplir acá era recordar siempre la dignidad, el coraje y el valor de los legisladores que todos los días enfrentan una de las tareas más duras y la enfrentan siempre con esa gran dignidad que tienen como personas y que tienen como citicato a través de sus compañeros y a través de sus dirigentes. Gracias. Gracias.